Te quiero así, deliciosa y sospecha, porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas Te quiero así, esruendosa y delicada, entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida a mí, y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad, sale del alma, nos aturdan los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel, se enciende en llamas Bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla, eh, oh, me vence, me amarra Mira, que me hace bien, y que me hace bien